Estamos de festejo, Almita, Almita, aquí tenemos tu pastel, no creas que no, por favor, porque el día de hoy te queremos festejar. Chiquito pero con mucho cariño, mamacita. Y decimos, morir, no, 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 muchas felicidades, Almita. Hola, solita, para que no haya bronca, muchas felicidades, que sean muchos años más, gracias por compartir con nosotros el cumpleaños aquí trabajando y de verdad que te queremos y que seas muy feliz hoy y siempre. Algo que quieras agregar, gracias. No, 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 que Dios te bendiga mucho. Felicidades, ya nos vamos hasta el día de mañana, pero de aquí a mañana. ¡Cállate!